El doblaje consagrado es lo que más me da mucha nostalgia, pero también es algo que podría venderme, pero comparando a Lacona es bastante distinto, porque yo lo busco más que calidad, que cantidad, porque a veces cuando disfruto cualquier serie, no solo que me traje mucha aventura, sino también tocarme cualquier cosa que esté basada en la actualidad, estilo de vida, y por supuesto, si lo caigan con una tesis de doblaje bien consagrada, tomaría un tiempo muy relevante con más detalles de estilos de vida de otros, porque no solo Saturno no dedica mucho a doblaje, sino también a estilos de vida que han sido apasionados como dentro, como pueda. Bueno, y en cuanto a lo que menciona la otra pregunta, bueno, los consagrados ya he recibido desde un principio, bueno, he escogido muchísimos, pero no sé cómo cuál, pero si quiero escoger nuevos, podría decir en el lado masculino, los más consagrados hasta la fecha son Diego Becerril, por el lado mexicano, y por otro sería, cuál sería el último, Luis Navarro, que son los, apenas son los más recién iniciados en el mundo de la industria, en cuanto a las actrices actuales, podría decir, hay mucha cantidad, está Bel Sahara, por ejemplo, por otro lado está, está Laura Sánchez, que es una de las que más conocí recientemente, está Cassandra, que no más fue de otro apellido, que no te estaría, ah, sí, en el lado venezolano, solo a la vez González, que es en Argentina, y hablando de Argentina, mis actores favoritos que más me sentían más cómodo, son Agustín Alonso, para Chiquián, y para los panas, Pablo Ganor, ¿no? Bueno, son muchas inspiraciones, y la verdad, grandes maestros. Gracias, amigo, por estar aquí.